¿Qué opinas de los movimientos reconstruccionistas de los panteones prehispánicos en México? Vamos con ello. El tema, de hecho, me parece ampliamente interesante, porque, te lo digo a título personal, llevo casi más de 20 años metido en todo el mundo prehispánico, no sólo de mi localidad, que es el punto por el cual empecé. Y la razón por la cual llevo constantemente viendo esto ya por bastante tiempo, no tiene absolutamente nada que ver con cuestiones de esta cuenta ni nada por el estilo, sino que son otras cuestiones de las cuales no voy a hablar aquí, pero que sí que me han servido para poder exponer ciertos temas en esta plataforma. Evitando el sesgo del populismo, las ideas transmitidas por los demás, por lo que dice la mayoría quizás, por lo que dice la abuelita, la familia, etc., pero que a la hora en que uno profundiza, se da cuenta de que muchas de estas ideas ya vienen toqueteadas por el sincretismo, por otras interpretaciones, y no precisamente representan una idea fiel de cómo fueron las cosas. Siendo uno de mis últimos aportes, de hecho, el rescate de algunas historias de las comunidades yine y matsiyenca de la selva profunda de mi país, escritas para las nuevas generaciones, para los niños. Y sí, sí que me ha tocado pinchar el globo muchas veces a muchas personas de mi localidad que sostienen muchas ideas desde el romanticismo y desde el populismo. Y lo digo viviendo y experimentando también el propio Valle Sagrado de los Incars, donde hay un montón de interpretaciones vagas, románticas, de pachamameros, hablando de cosas ancestrales sin saber cómo fueron realmente. En un ejercicio de comparación bastante sano, he logrado identificar también que el estudio de las culturas prehispánicas, al menos en materia de la reconstrucción de cómo fueron estos cultos, se parece mucho al estudio de la reconstrucción de los pueblos a los que hoy agrupamos bajo el paraguas celta, encontrándose los siguientes problemas. El primero, la falta de escritura por parte de estas culturas. La interpretación con el cristal de quienes los conquistaron. El lenguaje, tanto físico como oral, es decir, los ritos y los mitos, toqueteados por el sincretismo y finalmente amalgamados hacia el folclore, que termina mutando con ese sincretismo y en algunos casos desapareciendo por completo. La romantización del siglo XIX, los nacionalismos, la invención de ideas alucinantes para llenar los vacíos y finalmente la New Age. Esto conlleva a que muchas personas que habitan determinados países o regiones que han tenido una cultura rica, beban del populismo y del nacionalismo con este orgullo arraigado de lo mío, de lo de uno, que termina por cegar y hacer que la persona interprete las cosas desde una manera romántica, desde el cristal de lo que le contaron o lo que la mayoría dice, alejándose de los hechos. De ahí porque hay estudios constantes e ininterrumpidos de todas estas culturas, porque hay que seguir escarbando, limpiando todo ese terreno populista, todo ese terreno de la especulación para ir llegando cada vez más a los hechos. Ahora bien, sí que es verdad que países como Perú o México que conservan mucha riqueza cultural puedan tener heredadas en la memoria ancestral mucha de esa riqueza, pero ello no debe llevarnos a romantizar las cosas y pensar que son como nos la contaron. Porque en primer lugar, a pesar de incluso una persona vivir en una familia cuyo apellido pueda rastrearse hasta una ascendencia ancestral, toda interpretación que ha llegado a ti incluso por vía oral ya ha venido toqueteada por este sincretismo y el pensamiento occidental europeo, lo cual puede dificultar aún más la cuestión, pues las interpretaciones de quienes escribieron acerca de nuestras culturas tienen ya los tamices de la religión que profesan, es decir, el cristianismo, por más que haya habido una intención de incorporarlo a las costumbres locales, desde donde sí podemos inferir ciertas cosas, pero también ha venido con el cristal del pensamiento del siglo XV y XVI, pensamiento que para las culturas de nuestra localidad en estas mismas épocas no era el mismo de ninguna manera. Esa mirada, por tanto, aunada al rescate del pasado ancestral del continente, se convierte en una misión, por un lado, súper interesante, súper rica, súper a veces frustrante, pero por otros momentos gratificante, pero a la vez muy, pero muy difícil de llegar a una conclusión que nos diga así fueron las cosas en las culturas precristianas de América. Y estoy seguro que nuestra especie desaparecerá antes de haberlas conocido al 100%. Y sí, somos conscientes de que hay que vivir con esto. Por ello, el reconstruccionismo prehispánico debe valerse sí o sí de las ciencias que constantemente tienen nuevos hallazgos. Hallazgos que pueden darles una idea de cómo fueron las cosas, pero que mañana más tarde un nuevo hallazgo pueda tumbarse todo lo ya visto. Por lo que seguimos en constante revisión, seguimos moviéndonos en mucho del territorio de la interpretación, teniendo más hipótesis que certezas. Que las hay, pero son más las hipótesis que tenemos. Por lo que un practicante del reconstruccionismo prehispánico, sea del país o la cultura que fuere, tendrá que optar, si lo quiere llevar a práctica, y es lo que ocurre actualmente, por incluir o añadir ciertas cuestiones ajenas a la originalidad de estos cultos, sin perder de vista que lo que está añadiendo no tiene nada de ancestral. Para poder hacer de su práctica algo mucho más funcional que decorativo. Evitando, por favor, el fanatismo que flaco favor le hace al colectivo pagano.